Prepárate para vivir una noche inolvidable. La Universidad del Rosario te invita a vivir una noche de sueños y música. Invitamos al restaurante Campo de Fiori del Grupo Serata. No solo será una velada especial, sino también la oportunidad de celebrar el legado rosarista y apoyar una causa que cambia vidas. Únete a nosotros en esta ocasión única. Tu participación hará la diferencia. Gracias por ver el video.